Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Hoy vamos a echar un ratillo, hoy es el día de la tierra, vamos a hacer un vídeo homenaje a esta tierra, a esta tierra nuestra y a la que pertenecemos a la vez. Quizás somos sus guardianes, quizás somos los responsables, los encargados de convertir este solar que habitamos en un paraíso o en un infierno, ya os lo cuento muchas veces. Somos quizás los responsables más directos de la salud, de la limpieza, de este nuestro hogar. Gea, la Pachamama, Maka, también, distintos nombres, ya digo, para esta diosa de la tierra, esta madre para todos y a la vez quizás también nuestra hija, porque también debemos cuidarla, debemos mantenerla en perfecto estado. Quizás somos los responsables de poder sacarle brillo a la mejor versión, tanto de, ya digo, de la mamajea como de los habitantes que estamos viviendo, habitando sobre ella. Quizás a muchas personas se les llena la boca con la naturaleza, con la empatía con ella, pero luego, en realidad, cuantas personas, por ejemplo, imaginaros cualquier asociación, organización de estas, muchos de ellos, por ejemplo, tanto la tierra como el mar intentan mejorar sus condiciones, pero danos cuenta que incluso estas organizaciones, su lucha, la constituyen usando también, por ejemplo, barcos con combustibles, eso que perjudican al mar, contaminan al mar, barcos que para su construcción se ha dañado la naturaleza a muchos niveles. O sea, la verdadera conciencia y empatía con la tierra, quizás es una cosa que no es tan fácil de hacer, no es tan fácil de que la ejecutemos, por decirlo de alguna manera, esa conciencia. Pero bueno, supongo que poco a poco, entre los que vayamos tomando una poquita más conciencia sobre el poder que tenemos para con ella, pues supongo que poquito a poquito, eso, que fluya el conocimiento que es la llave de la libertad, la verdadera libertad de la naturaleza, tanto la nuestra como la de la tierra. Un bonito solar del cual estamos al cargo y que podemos convertir tanto en un paraíso como en un infierno. Bueno, pues eso muchachos, creo que con unas sencillas palabras, para ir cogiendo un poquito de conciencia, un poquito de conciencia a la hora de que cada vez que actuamos consciente o inconscientemente contra o a favor de la naturaleza, pues quizás estamos poniendo un ladrillo a favor de construir ese paraíso, o un ladrillo a favor de construir ese infierno. Bueno, nosotros decidimos, muchachos, empezando por pisar algo divino o algo infernal, es como se empieza el día a día, para ir mejorando la sociedad, la conciencia humana, y, bueno, ¿qué queréis que se os diga, muchachos? Ese todos somos uno que nos hace ver que tú eres otro yo y yo soy otro tú.